La Orden Religiosa de Vida Contemplativa de las Franciscanas Clarisas en Valencia ha acogido por primera vez la profesión de votos de una joven africana en uno de sus monasterios, el de la Puridad y San Jaime. Se trata de Judith Muteu, de 23 años, que ha ofrecido además durante la celebración un baile típico de su país como símbolo de acción de gracias. La celebración en la que Judith Muteu ha profesado sus primeros votos temporales como religiosa de clausura en esta orden ha estado presidida por el sacerdote franciscano Fernando Fuertes. Tras la profesión de votos de pobreza, obediencia, castidad y clausura, Judith Muteu, junto con dos jóvenes más precedentes también de Kenia, que se encuentran en el monasterio realizando su postulantado, han bailado una danza típica africana al término de la comunión. La idea surgió de la propia joven para celebrar su profesión de votos al igual que se realizan las ceremonias de su país de origen. Gracias. 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 Gracias.